Estamos con Cristina, que va a ser nuestra guía ideal en esta tercera feria, ¿cómo se llama exactamente? Es una exposición de artesanía. Pues nada, Cristina, toma micro y preséntanoslo. Gracias. Aquí tenemos el puesto donde se hacen tatus de jena, esta chica es especialista en este tema. Luego el siguiente puesto es todo elaborado a mano de cobre. Vemos aquí también un poco de madera, posavasos, llaveros, un poquito de fieltro, bisutería. En este puesto se pueden ver para grabar en vidrio, un poco de cosas para niños, coronas de tela. Aquí tenemos a César también, que hace cositas de madera pintadas a mano. Estas chicas que hacen cosas súper chulas, con chapas de las botellas de los refrescos. También madera, pendientes, collares, todo hecho a mano, toda artesanía. Aquí también encontramos algo más de artículos de madera, para llevar los cepillos de dientes. Aquí tenéis a nuestro compañero, que es uno de nuestros artesanos que hace también llaveros, que te los hace en el momento. También con un poquito, mira, con alambre. Esto se llama trapillo, que se hace haciendo crochet, pulseras de macramé, colgantes, llaveros también súper chulos. Un poquito más de bisutería, todo como siempre hecho a mano. Mira qué cosas más chulas. Aquí tenemos otro puesto, igual, pues con plata, collares, pendientes. Un poquito más de variedad. Aquí tenéis un montón de collares, donde podéis elegir si es para chico o para chica, para todas las edades. En este puesto, pues un poquito más también de crochet, pulseras hechas con nudos. La exposición. Y aquí tenemos a Pilar y a Carmen, que son una de las procursoras de esta exposición de artesanía, que hacen un poco de todo. Pues mira, llaveros con goma eva, pulseras de madera, un poquito de llaveros, colgantes, todo súper chulo. Este es el tercer año, esperemos que el año que viene salga todo fenomenal. Y nos vemos aquí en Villaverde, gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio de Butarque. Un auditorio nuevo para darle arte, contamos que hablo del sur de Madrid.